El sol ya estaba cayendo Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente Que en este pasto tan verde, la ropa nos estorbó Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Que yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Llamarte el señor Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Que yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Llamarte el señor Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que yo soy tu maestro Que yo soy, yo soy tu maestro Que yo soy tu maestro Te Ahmed